Buen día, estimados amigos. Vamos a continuar con estos tutoriales y hoy vamos a hablar respecto de la licitación pública. ¿Qué es la licitación pública? En primer lugar, debemos tener en cuenta que la licitación pública cuenta, según la doctrina, con una serie de ventajas e inconvenientes para otros a los efectos de contratar por el Estado. Las ventajas que se han dicho son que evita la corrupción, que permite una mejor oferta, un mejor precio u oferta, porque no necesariamente el precio más bajo es el que garantiza la mejor oferta. Y ello todo en beneficio del pueblo. Los que están en contra de la licitación pública han dicho que es lenta. Evidentemente la licitación pública no es una compra directa, pero también es evidente que una cosa es cuando los servidores públicos, los magistrados del bien común, por ejemplo los ministros, etc. están disponiendo respecto al dinero que no les es propio, sino que es dinero del Estado, dinero de todos los contribuyentes. Ello es diferente a cuando una empresa particular contrata, compra suministros, por ejemplo. Pero de cualquier forma se dice que es lenta o más lenta para contratar. Evidentemente el procedimiento lleva un tiempo. También se dice que no garantiza el hecho de que se evite la corrupción. Siempre pueden existir acuerdos fraudulentos, pero la necesidad de seguir un procedimiento, de tener diversos controles en ese procedimiento. El hecho de que ese procedimiento sea en concurrencia, es decir, que se compita por varios oferentes y que esos oferentes se controlen entre sí, evidentemente garantiza una mejor compra, en general entendido el término compra, y evita mayormente la corrupción. Pero, ¿qué es la licitación pública? La licitación pública es un procedimiento, es una serie de actos y operaciones materiales, uno seguido de otro, es una secuencia, como lo vamos a ver en otro video más, donde desarrollaremos el tema, precisamente de la secuencia. Así, por ejemplo, existirá la invitación a contratar, se presentarán ofertas, se abrirán las ofertas, eso es la secuencia que vamos a ver en otro video. Entonces es un procedimiento, no es el contrato, es un procedimiento, una serie de actos y de tareas materiales en forma seguida, en forma de secuencia. Y es un procedimiento que invita a contratar a los efectos de lograr la oferta más conveniente, teniendo presente condiciones efectuadas por la administración previamente. Esto es, la redacción de pliegos de condiciones generales para toda una categoría de contratos, por ejemplo, suministro, por ejemplo, obra pública, y los pliegos de condiciones particulares, que refieren al contrato específico. Entonces, en resumen, la licitación es un procedimiento que invita a contratar para obtener la mejor oferta con una serie de elementos determinados previamente en los pliegos de condiciones generales y particulares. La licitación pública tiene una serie de principios que surgen especialmente de lo establecido en el artículo 149 del TOCAF, texto ordenado de contabilidad y administración financiera, decreto 150-12, 149. Estos principios son la flexibilidad, la publicidad, la igualdad de oferentes, la concurrencia, es decir, la competencia, en los procedimientos que precisamente son competitivos, la razonabilidad, delegación, ausencia de ritualismo, todo ello para evitar la burocracia, materialidad frente al formulismo o formalismo, también para evitar la burocracia, transparencia y buena fe. Entonces, se desarrolla, como les decía, en un procedimiento, que en una primera etapa será interno, cuando se decide contratar, cuando se elaboran los pliegos, esa es la etapa interna. Y después ya una etapa más bilateral, en donde se publicita la intención de contratar por la administración y los oferentes presentarán sus ofertas, se evaluarán sus ofertas, etc. Pero este tema será analizado en otro video. Si te he parecido lo suficientemente informativo, en forma prediminar, su cinta clara, concreta, te sugiero que le des me gusta y te suscribas al canal para seguir recibiendo noticias de videos como el que acabas de escuchar. Que tengas una excelente jornada.